¡Suscríbete al canal! Y dijo además que tiene muchas ganas de trabajar con directores argentinos y hacer una película en español. Dijo, y ahí hay un llamado para un actor argentino. Vamos a ver con quién querría trabajar Ania. ¿Te gustaría hacer una película en español alguna vez? Estoy esperando, por favor. Me encantaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera quiera hablar en mi lengua. ¿Algún director? Acá sabemos que hay una infinidad de directores. Sí, totalmente. Caemos siempre en los tres. Pero bueno, Del Toro, Cuarón y Iñárritu son los más conocidos en Hollywood. ¿Te gustaría trabajar particularmente con alguno de ellos? Con los tres. Con los tres. Muy bien. Me encanta trabajar. ¿De Argentina? ¿Con algún darín? ¿Con algún actor? Sí, totalmente. Ahí después agregaba que después agregaba sí con darín sí. Así que ojalá se pueda dar, vean agenda y algún proyecto que guste. Estaría bueno. Sí, debe haber algo más que agenda cuestión, ¿no? Bueno, sí, agenda billetera. También es claro, básicamente. Aunque probablemente te garantiza que te abre una puerta a una recabación. Importante también contar con esa actitud. Es una actriz muy famosa. Por eso. El tema es que Darín... ¿Quién es traer a Mbappé a jugar acá en Argentina? Claro, una cosa. El tema es que también es decisión de Darín no adherirse al mercado de Hollywood. Entonces, bueno, ahí hay que ver también otros intereses. Bueno, igual voy a decir la verdad. Darín nos cuesta ella para acá. Igual digamos la verdad. No podía decir, le dijeron Darín. Casi que se lo pusieron en la boca. Darín no. Y claro, iba a decir, no, no, Darín no. Mejor leo para Ángel. ¿Con cuál de los Darines? ¿Con cuál de los Darines? Ah, además. Esa es buena. Ojo Úrsula ahí. Esa es buena. Estuviste muy bien, Ebe, con el niño. Y ahora vamos a hablar de otra película. Ya hablamos del documental de Tango Feroz, pero va a ver otra película que yo creo que a Olave le habrá gustado y lo habrá marcado, que va a tener también un nuevo documental. Mirá. Sí, claro. Rocky. Rocky va a tener su documental. Se va a llamar I Play Rocky. La va a hacer el director Peter Farrelly. Y se va a centrar especialmente en el recorrido que tuvo que hacer Silberta Stallone para poder interpretar a este personaje. Porque hoy lo vemos y decimos, no lo podría haber hecho otro actor. Pero sin embargo a él le costó mucho. Él no podía entrar al mercado de Hollywood. Estaba cansado de que lo rechacen debido a que todavía tenía unas secuelas de una parálisis en la cara. Lo rechazaba. Aparte es un proyecto de él. Claro, bueno, lo rechazaba de todos lados. Después terminó siendo la saga, una de las sagas más vistas de toda la historia. Con muy buenas actuaciones. Y las últimas con un parlamento muy interesante. La Rocky 5, por ejemplo, es más para escuchar que para la elección. Sí, bueno, fue mutando también. Claro, y esto que contaba Diego, cansado de que lo rechacen, dijo, voy a escribir yo mi guión. Todos después querían el guión, pero no lo querían a él. Una de las condiciones que puso fue, no, 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 te doy el guión, pero actúo yo. Más de uno se deben estar arrepintiendo ahora. En el mundo del boxeo, la gente del boxeo, boxeadores, entrenadores, a Rocky lo consideran un boxeador real. Sí, es increíble. Bueno, de hecho lo no querían. Rocky es nuestro. Es Rocky, por supuesto. Menos mal, menos mal que compraron a Rocky y no a Rambo. Pero Rocky es considerado un boxeador, forma parte de la familia de los boxeadores, inspiró a un montón de chicos. Es implicacional la película. Que le gustó o se engancha con el boxeo. Rocky es boxeador. Y yo lo confirmo, Rocky es boxeador. Además, recordemos, fue noqueado de verdad. En Rocky 4 le dijo a Drago, pegá fuerte para que la escena se noce. Le pegó un golpe en el pecho y a la noche se sintió mal. Estuvo nueve días internado en terapia. Así que tiene todas las de boxeador. Es una de las mejores escenas boxísticas. Menos la nariz. Es la mejor escena boxística del cine, ese Rocky 4. Hay también un documental. Bueno, le salió cara, entre comillas, porque después tuvo sus frutos. Así que ahí lo estamos viendo entrenando y bueno, esperemos esta película para ver cómo fue este camino de él para ser Rocky. Bueno, nos vamos a ir con la música de Rocky, que es otro de los...